Las autoridades del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 82 firmaron el Convenio de Modelo Mexicano de Formación Dual con tres empresas locales de Taxco con la finalidad de formar la experiencia laboral en los jóvenes estudiantes para alcanzar un desempeño teórico práctico. Con la firma, esta institución se convierte en la quinta escuela de nivel medio superior en Guerrero con esta modalidad. Por tanto, el director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 82, Jesús Vanegas Villa, sostuvo que este modelo espera que sea benéfico para los alumnos principalmente para que de ahí adquieran las herramientas necesarias en su formación. Vamos a sentar las bases para que ustedes chicos que ya también tuvieron la plática, el acertamiento sobre lo que es el modelo dual, pues iniciemos con este proceso, no sin antes agradecerles a los empresarios que hoy nos acompañan que efectivamente participen de esta nueva modalidad que vamos a impartir y que sea benéfica para ustedes inicialmente como alumnos y podamos aprovechar los beneficios que ellos tienen dentro de sus empresas. Sabemos que no es fácil llegar con un nuevo modelo, pero obviamente pues vayamos con miras de alcanzar el éxito y yo creo que lo vamos a alcanzar en esta ocasión con ustedes. Son diez, yo diría, diez valientes de nuestros alumnos, de nuestra comunidad que se van a incorporar a este modelo. Informó que por el momento son diez alumnos que se incorporan al nuevo modelo y que estarán acompañados por profesores para estar atentos a que se adquieran las competencias, es decir, es un trabajo conjunto de equipo, porque también está la participación de los padres de familia que firmaron los convenios. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.